Reportaje de elaboración de los barriletes, una tradición de antaño y se elevan especialmente para el Día de los Santos. Hablaremos de un personaje que lleva 35 años de elaborar el barrilete. Se trata del distinguido maestro Gonzalo Orozco, quien es originario del Cantón San Juan de Dios, San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Estoy trabajando desde el mes de marzo y aún estoy por terminar, estoy todavía forrando, estoy haciendo frenesíos, o sea, culminando con el barrilete. Durante la pandemia del COVID-19 suspendió la elaboración del barrilete, hasta ahora vuelve nuevamente a colocar a la venta los tradicionales y diseños y vendibles de los papalotes. Hubo como dos años que suspendí la elaboración de los barriletes y hasta hace dos años que iniciamos nuevamente, ya iba disminuyendo la pandemia. Y hoy en día, gracias a Dios, ya lo estamos haciendo así con normalidad, digamos. Nos indica don Gonzalo que para elaborar un barrilete debe tener las medidas adecuadas con los frenesíos y el arco respectivo. La medida de cada lado del hexágono tiene que ser exactamente medido milimétricamente para que el barrilete no falle. Luego le agregamos el resistol en cada lado, en el centro. Los precios, mencionó, varió un poco debido a que el material que utiliza para realizar el barrilete subió demasiado. Esto hizo incrementar el valor del mismo. Va a ser un pequeño incremento por la sencilla razón de que el material, o sea, más que todo la madera, los armazones subieron un tanto, ¿verdad? Pero es mínima la diferencia de los precios del año pasado. Fue un reportaje hecho en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, por Joel Navarro. Y es que si hay algo que no podemos negar es que Guatemala se caracteriza por la creatividad de cada una de las personas, porque, por ejemplo, si vemos los barriletes, además del significado místico que ya tienen, pues también plasma esa creatividad, ese ingenio de parte de muchos guatemaltecos. Los colores que sin duda alguna llaman la atención, pero también los diseños. Y por qué no decirlo, hay muchos niños que esperan con demasiada alegría esta temporada porque están ya preguntándole al mamá, al papá, a la mamá, cuándo van a poder volar el barrilete, llegar a los cementerios. Y es que esas son parte de las tradiciones que unen a las familias guatemaltecas. Por ejemplo, acá ya veíamos que no solo son barriletes multicolor, sino también algunos con varios diseños que llaman la atención de los más pequeños del hogar. También las formas y la manera en cómo se elabora, porque hay quienes han sustituido, por ejemplo, la llamada yuquía por el pegamento color blanco. Y también el papel de China, el papel periódico y todos esos elementos que pueden enmarcar la elaboración de los barriletes. Por ejemplo, ya pues como lo hemos dado a conocer en las diferentes emisiones de TN23, en el caso de Zumpango ya son 124 años de tradición. Y esto lo menciono porque no solo es en un punto del país en donde se dan estas muestras de arte. Es en Zumpango, en el departamento de San Marcos, en el departamento de Totonicapán, Zololá, en fin, esta práctica es a nivel nacional. Pero vamos a comenzar.